qué tal amigos hispanoparlantes bienvenidos a otra revisada de los jules y esta vez pues es patrocinada gracias a bikes and toys incorporated que pueden visitarlos ahí y ellos me hicieron el favor de proporcionarme este transforme que es peculiar porque se trata nada más y nada menos que de una tableta de una marca china que se llama xiaomi o xiaomi y ellos en conjunto con hasbro decidieron hacer este promocionar una de sus tabletas haciéndola un transformer y ese resultado es bastante favorable verdad se trata nada más y nada menos de sound wave que le van a decir que por qué no es se parece al de la san diego comic con exactamente pero obviamente que esta fue la primera versión y podemos notar que pues en la caja trae sus respectivos lados que son dorados que o sea y se ve muy exagerado el dorado pero ahorita creemos en físico pues no se ve tanto verdad la caja viene así como una mini ipad pequeña aquí dice sound wave muy elegante y acá está obviamente podemos ver que es un producto este pues con licencia original de de hasbro verdad obviamente pues todos estos kanjis japoneses no saben que diga pero bueno sound wave y aquí está la marca vamos a acercarnos para que vean xiaomi ok es una buena opción si no pudieron conseguir la de la san diego comic con que mejor consigan esta versión obviamente la van a abrir bueno este es de la dosan ya ponemos así retiramos la tapa de arriba creo que hoy escogí el peor momento para cortarme las uñas ahí está y vamos a ver que viene con una hojita de papel china para protegerla viene la tableta viene en una funda de plástico en verdad la funda de plástico pues viene así y atrás viene el dorso de la tableta ya vieron es ese color dorado entonces vamos a quitarle el protector y aparte viene aquí pues su instructivo es un instructivo que tiene forma de logo de escéptico entonces ahí se alcanza a ver si entonces aquí vienen las instrucciones a pesar de que ahorita la vemos es bastante sencilla se transforma en 30 pasos porque ahora ya ven que les dio esta manía de estar contando los pasos en los que se transforma bueno entonces la caja pues yo les recomiendo que la guarden porque pues si vale la pena y ahora lo sacamos de aquí vean la tableta viene aquí con su botón de inicio de atrás para sacar el menú y atrás de la tableta viene todo el robot pues literalmente desdoblado ¿no? y se ve complejo y se ve difícil como como aquellas ecuaciones de álgebra que me dejaban en la en la preparatoria que no sabían ni podían empezar pero no, no está tan feo no está tan difícil entonces vamos a comenzarlo a transformar vamos a vamos a poner acá muy bien bien entonces lo que tenemos que hacer es separar estas manitas así recuerden todo está perfectamente detallado y en ahora sí que encajado de aquí entonces vamos a separarle aquí tiene unos pivotitos aquí y acá vamos a separarlos bien liberamos esta parte liberamos la otra y aquí esta pieza esta mano viene con un pivote que está amarrado a esta pieza la más grande de aquí que se puede ver esta entonces vamos a tratar de zafarlo así ya la zafamos subimos esto así retiramos esto bueno ahorita vamos a ver eso retiramos esta parte de aquí abajo y toda esta parte de aquí se convierte en una especie de mochila aquí está uno, dos se vienen aquí y lo separamos esto lo vamos a usar más adelante vamos a reservarlo vamos a subir estas pestañitas que tiene aquí bien vamos a levantar esta parte de acá atrás la vamos a reservar así y vamos a doblar lo siguiente a ver si me acuerdo si zafamos estas las piernas las piernas de aquí hay que zafarlas para enfrente bien así ya las tenemos vamos a zafar la otra igual vamos a bajar las caderas bien les digo que está laborioso o sea se ve complicado pero no está tan 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 malo entonces vamos a doblar estas así así arriba y ahora viene una parte muy bonita verdad las piernas que están aquí bueno este es un pie vamos a sacarle las empujamos hacia arriba para formar el pie ahí está para formar el pie ahí lo tenemos así doblamos así doblamos así las las doblamos así la volteamos y las ponemos así enfrente y volteamos aquí y ya tenemos un pie aquí se me está olvidando un paso así este hay que doblarlo así y se encaja para que se atore la 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 parte de enfrente del muslo y así no ande jugando entonces ya tenemos un pie este es un pie vamos a hacer lo mismo del otro lado doblamos así bajamos la pestañita de aquí lo doblamos ahí está vamos a sacar los pies una dos y los ponemos de esta manera ahí volvemos a poner este para que no nos estorbe lo subimos aquí arriba ya todos los volteamos subimos los pies los bajamos así sacamos los piecitos y doblamos hacia el frente y ya tenemos los piecitos ok vamos a estabilizarlo todavía no terminamos ¿verdad? falta los brazos vamos a quitarle este aquí estas pestañitas las volteamos hacia enfrente bien o sea ya van a ser 30 pasos esto de aquí esta parte de aquí lo doblamos así y la bajamos completamente va a formar el pecho del robot vamos a bajarle estas del caballero ponemos bien sus bracitos y que dice no tiene su cabecita bueno yo sé que le falta entonces miren aquí está la cara la levantamos con mucho cuidado así esta parte que vemos reservado la doblamos así y aquí está sacamos esta pestaña la pegamos hacia arriba esto va a formar el resto de su cara bajamos esta parte hacia abajo la doblamos así no así no no ahí está doblamos así y la pegamos a su cabeza ya lo tenemos armado porque aquí dejamos vamos a estabilizar vamos a ponerlo bien todo para que se pueda poner de pie en un segundo y ahora vamos a ponerle el escudo este que estamos viendo es una especie como de escudo que viene muy bien detallado lo ponemos aquí aquí tiene un agujero se convierte en el agujero ¿no? todavía no terminamos vamos a ver al robot más adelante todavía falta una parte sino esencial sino padre de esta transformación ahí está ahora vamos con la parte de abajo que sacamos del robot verdad que es esta la volteamos y aquí vienen escondidas sus armas entonces vamos a separarlo y sacamos esta ¿no? les digo que tienen sorpresas por todos lados y estas armas se unen de la siguiente manera esta obviamente pues cuando tienen una pistola se puede poner dos pistolas ¿no? pero se puede transformar en una gigante entonces levantamos esta la juntamos con esta y tenemos una una gran pistola así no así no así porque tiene la entradita ¿dónde vamos a ponerla? vamos a armarlo bien ¿no? ahí estás tiene su pistola y ahora viene esto esta pues es como una parte de atrás que le va a dar más cuerpo a Sunweb y de por sí así se ve como con mucho mucho este pues mucho cuerpo se ve bien con esto se va a ver más corpulento entonces vamos a doblarlas así hacia atrás y ponemos así la estaba así y lo subimos muchos dicen que esto es un laser no sé qué pero pues bueno esto va aquí la parte de aquí atrás ya vi que está parado chueco está borracho esto va así lo metemos aquí en estos agujeros que se alcanzan a ver y pues ¡ah! es lo que no tiene que pasar tiene que estar todo bien bien armado para que no pase esto ok y ¡voilá! tenemos a Soundwave ¡wow! ahí está es mucha mochila de verdad pero no sé si se queda pegado porque tengo aquí una dificultad técnica algo no está embonando bien pero aquí lo tenemos ya vamos a acercarnos para que veamos el gran detalle que tiene esta figura ahí tiene la carita ese pues es Soundwave aunque ustedes no lo crean él es Soundwave ¿verdad? digo a mí siempre es increíble como la tableta se dobla de esa manera para convertirse en robot digo las piernas están muy bien ahí está digamos les digo que el color de rato pues sí le da un tono padre a la figura o sea tiene su loguito de escéptico ahí se alcanza a ver ahí está su cara para que lo conozcan de cerca él es Soundwave muy bonita figura y la pueden adquirir todavía en Bikes and Toys Inc todavía tienen un stock amplio de estas figuras vamos a verla cómo se ve de lado digo pues de lado pues no pero por ejemplo por detrás pues sí tiene mucho cuerpo me sorprende que tenga articulación en las caderas rodillas wow miren aquí ahí está ahí vieron ahí ahí no le había cerrado bien yo tonto yo entonces ahí está Soundwave bien ahora viene la parte buena que es cuando pues uno la trata ahí ya vieron de volver a convertir en tableta digo esta esta me salió así es que estoy yo muy lerdo ahí está bien bien por Soundwave pueden adquirir la suya en Bikes and Toys Inc aquí en la ciudad de México lo pueden ver por internet y pues wow es de alto valor coleccionable bueno amigos entonces yo me despido y nos vemos en la siguiente hasta luego